Ya dale Si no hubiese matado no hubiese bañado por la cura ¿Pero tu me enviaste te lo haces o no? No es que yo le dije Yo le dije al cerdo que hace cerdo este que me devuelva mis cosas Y cuando uno quiso yo le dije a tu papa Pero tu me dijiste Pero tu me dijiste Mi casa no hubiese bañado Pero tu me enviaste la tepe a mi cierto ¿Qué? Tu me enviaste la tepe a mi A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Pero tu me enviaste la tepe a mi cierto Si Si Ya, hasta ahí lo madura? Si, si Ya, entonces esa puta rata le envié el TPA Y le hace creer al Elpo que este paquil Ya, ya lo grabé, ahorita lo subo